Si escucha este sonido de alerta, u ocurre un temblor de tierra que le impide mantenerse de pie y caen objetos al suelo, es probable que se produzca un tsunami. Aléjese de la costa siguiendo la ruta de evacuación indicada por las autoridades. Evite las cañadas. Ubíquese en zonas abiertas y seguras por encima de la finita Manolo Tavares Justo. Desde los puntos de encuentro, las personas afectadas serán dirigidas a centros colectivos dispuestos para estos casos de emergencia. Los centros colectivos son edificaciones y espacios seguros definidos por defensa civil que se encuentran identificados mediante una placa al exterior. Los centros colectivos están pensados como espacios seguros para proporcionar en caso de emergencia alojamiento, protección, alimentación, agua y saneamiento y servicios de salud e higiene bajo los estándares internacionales humanitarios. Para conocer mejor la finalidad y ubicación de los centros colectivos, póngase en contacto con Defensa Civil o visite la página web www.sectoralbergues.ehp-rd.org Comunidades resilientes, asismos y tsunamis en Puerto Plata, PNUD, Organización Internacional para las Migraciones y la UNESCO, con el financiamiento de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea.